Soy Carolina y yo vengo del Instituto Politécnico Nacional en México y pues como ya mencionó la doctora Belén, me incorporé con el grupo Gaia para realizar una instancia de investigación. El día de hoy voy a presentar sobre un nuevo tipo de redes neuronales conocidas como las redes Colmogoro-Barnold o CANS reducidas y pues voy a hacer una breve explicación de la teoría, algunas de las aplicaciones que tienen estas redes, sobre todo para clasificación binaria. Entonces, pues aquí se encuentra el temario. Vamos a hablar primero sobre qué son las redes, de dónde vienen, cuáles son los principios de dónde nacen las redes. Luego pues voy a hablarles sobre algunas implementaciones prácticas, el proceso de entrenamiento e inicialización y pues cuál es como el desempeño que tienen este tipo de redes neuronales. Bueno, en primer lugar creo que en este foro no necesitamos hablar mucho sobre los alcances de la inteligencia artificial. Nosotros sabemos pues que en las últimas décadas se han revolucionario muchísimos sectores con aplicaciones que van desde la salud hasta finanzas, educación, transportación y demás. Y pues justo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el desarrollo de la inteligencia artificial es que nosotros necesitamos desarrollar algoritmos en los cuales podamos confiar y mediante esto pues cómo hacerlo, que sean algoritmos explicables, que sean transparentes y que se aborde el problema de las cajas negras. Esto pues sabemos que en la inteligencia artificial pues algunos de los algoritmos ya presentan precisiones muy muy altas, pero pues justo en sectores como la salud es de suma importancia entender por qué se toma una u otra decisión, ¿no? Entonces justo de esto nace la pregunta así como de pues cómo es que podemos construir sistemas de inteligencia artificial que sean tanto explicables, interpretables para los humanos como precisos. Y bueno, entonces justo de aquí sabemos que dentro de este contexto pues ya existe todo un campo de estudio que pues es la explicabilidad o X a Y y pues existen como dos vertientes principales en las cuales de por un lado se tienen los modelos que son intrínsecamente explicables como puede ser un árbol de decisión, una regresión lineal, etcétera, y aquellos que son post hoc como herramientas que se han desarrollado de tipo Lime, Chap y demás en los cuales pues se busca introducir estos modelos que ya son intrínsecamente explicables para entender lo que está pasando en redes neuronales profundas que son muchísimo más complejas, ¿no? Entonces, pues justo dentro de este contexto es que nacen las redes neuronales de Colmogoro-Barnold y entrando un poco más en lo que son tal cual, es importante que expliquemos el teorema de representación de Colmogoro-Barnold porque estas redes nacen justo de este teorema de representación. Tenemos aquí que pues para una función, si tenemos una función que es continua de variables, una función multivariada continua, esta función la podemos descomponer en una suma de funciones univariadas. Esto pues nos lleva a que podemos llevar una función de dimensiones a una sola dimensión y de este modo pues es muchísimo más sencillo entender pues cualquier función. Este teorema pues es muy elegante porque pues justo nos habla como de la descomposición de estas funciones y que pues puede ser cualquiera la única condición es que sea continua. Entonces, es muy elegante pero pues tristemente pues no se había tomado en cuenta porque nace desde 1957. O sea, su origen está desde 1957. Sin embargo, no se había tomado en cuenta sobre todo en el contexto del machine learning porque la mayoría de las funciones univariadas que se obtienen tienden a ser discontinuas o incluso fractales y por lo tanto es muy difícil entrenar. Sin embargo, pues también ya sabemos que las leyes que rigen la naturaleza por lo regular son continuas y se portan bonito. Entonces, pues ya de este modo las redes neuronales de Colmogoro-Barnold retoman el teorema de representación y lo llevan a un punto de vista práctico para que lo podamos implementar directamente. Entonces, bueno, de este modo pues estas redes neuronales son pues muy nuevas. El paper original se publicó justo en abril de este año y pues se intenta abordar el problema de todas las limitantes que tienen las redes neuronales tradicionales desde el punto de vista de la explicabilidad, como por ejemplo pues un MLP. Y pues de este modo se busca mediante el teorema de representación aprender tanto pesos como funciones de activación y de este modo pues se vuelven unas redes neuronales mucho más flexibles y mucho más pues interpretables, ¿no? Entonces, justo esa es la idea principal a la que quiero hacer como énfasis es que en estas redes neuronales con respecto, la diferencia principal con respecto a una MLP, por ejemplo, que en la MLP solo aprendemos los pesos y en las redes CAN aprendemos tanto pesos como funciones. Entonces, bueno, siguiendo con las diferencias, entonces aprendemos ambas cosas y pues por ejemplo en la MLP las funciones de activación están fijas, como por ejemplo una REL o una sigmoide y lo que se aprende justamente son los pesos a partir de esas funciones de activación. Sin embargo, en la SCAN todo viene a, todo pasa a través de las funciones de activación. Entonces, por ejemplo, aquí abajito tenemos en esta diapositiva una comparación de las dos arquitecturas. Si nosotros quisiéramos hacer una clasificación binaria, entonces tenemos aquí como que, cómo se comportan en ambos casos. Para una función de activación sigmoide en ambos, la evaluamos para la SCAN como la evaluación de X0 en la composición de los vectores de las funciones de activación 1 y 0. O sea, todo pasa a través de la composición de estas matrices de funciones de activación. Y en la MLP, pues es lo que ya sabemos, qué pasa por los pesos, la función RELU y todo esto evaluado con los pesos y los vallas o los sesgos. Luego aquí tenemos, igual, siguiendo, pues como que ya se habrán dado cuenta que aunque son redes neuronales que aprenden distinto, son bastante paralelas con respecto a la arquitectura. Esto, puesto que además de lo que les mencionaba anteriormente, también tenemos una representación por capas en la CAN, tal como se hace en la MLP. Entonces, aquí vemos, considerando una capa específica de la CAN, cómo es que se comporta. Y esto permite, además, que la CAN sea una, aprenda de una forma muchísimo más flexible y que se haga una transformación muchísimo más interpretable de las entradas que están llegando a la red neuronal. De este modo, también, al igual como se hace en el MLP, se realiza un forward pass en la CAN, que pues esto nos habla de cómo se propaga la información a través de la red. Solo que, en este sentido, el forward pass completo se escribe a través de una composición de las funciones. Acá, sí, por ejemplo, para la función, para la clasificación binaria, se aplica una función sigmoide a la capa de salida y cada una de las capas, entonces, se comporta como las funciones univariadas que se han aprendido. De este modo, retomando un poquito, nosotros sabemos que un MLP, la forma general en la que se aprende es que tenemos una matriz de pesos, y entonces, la entrada se multiplica por esos pesos, se le suman los vallas y se evalúa con respecto a la función de activación. En la CAN, esto funciona exactamente igual, solo que en lugar de una matriz de pesos, vamos a tener una matriz de funciones. Y, entonces, de este modo, pues, se propaga la información de manera muy análoga en ambos casos. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos directamente en el dataset Iris, recordemos que tenemos cuatro parámetros, cuatro features, que son, para este dataset, tenemos la longitud del cépalo, el grosor del cépalo, la longitud del pétalo y el grosor del pétalo. Entonces, justamente estos cuatro datos son los que se ingresan en la red neuronal y corresponden a estas cuatro primeras neuronas de entrada. Estas se evalúan con respecto a las funciones. Aquí, en lugar de tener los pesos, como tendríamos en un MLP, dentro de las aristas, tenemos funciones que justo son las que se van ajustando y son las que se van aprendiendo. Y pasan, con el forward pass, a la siguiente capa de neuronas, que, pues, en este caso, la de en medio sería la capa hidden layer. Y, de la misma forma, esta información pasa a la siguiente capa a través de las funciones que se aprenden, que se ajustan. Y ya las últimas dos neuronas que obtenemos, pues, justo son la clasificación, si corresponde a la versicólora o si corresponde a la virgínica. Entonces, ahora, con respecto a la inicialización, igual, pues, esto es una… Esto es bastante importante porque es una diferencia principal entre ambos casos. Y, bueno, este proceso, pues, sabemos que es fundamental para asegurar la… Pues, el entrenamiento adecuado de la red. Entonces, bueno, tenemos que las… En la scan, la inicialización se compone de una combinación de funciones base y de splines. Entonces, aquí obtenemos la función en… Bueno, la ecuación que se muestra aquí en pantalla corresponde con la función de activación para la capa L que va de la neurona J a la neurona Y con respecto a una entrada X. Entonces, es justo cómo se comporta la función entre una neurona y otra, cómo se conectan. Y tenemos que los WB y los WS son pesos, que son valores constantes que se van aprendiendo conforme se trabaja con la red. Y esto, la B, pues, por lo regular es una función sigmoide, es una función base. Y la spline es justo… Es una función que más o menos funciona como si tuviéramos un montón de bolitas y palitos y quisiéramos ir ajustando a una de las curvas. Entonces, estas splines son las que se van ajustando a las distintas funciones y son las que nos van a dar, pues, toda la información del entrenamiento, toda la feature, pues sí, toda la selección de atributos. Aquí se muestra que estas splines son una combinación lineal de estas funciones B que se muestran aquí, por ejemplo, en el caso base, para cuando K es igual a cero, se muestra aquí en pantalla. Y las demás se construyen recursivamente. Luego, el proceso de entrenamiento, dado que la función anterior que define a las funciones univariadas de capa en capa es continua, nosotros podemos usar el backpropagation, dado que, pues, es diferenciable. Esto es muy importante porque, pues, es la misma forma en la que se aprenden en otro tipo de redes neuronales. Y, pues, justamente aquí, por ejemplo, se muestra el, para, cómo se comporta la pérdida para tarea de regresión, que podemos igual usar un min square error. Igual aquí, pues, obtenemos la salida de la CAN y, pues, obtenemos tal como se hace toda la vida. Y para tareas de clasificación, igual podemos utilizar un cross-centro-piloso. Ahora, aquí, otra cosa que es relevante es que, pues, nosotros sabemos que los procesos de regularización, por ejemplo, en un MLP es de suma importancia, debido a que esto, pues, nos permite quedarnos con aquellos nodos que de verdad son importantes para el entrenamiento de la red. Este proceso también se tiene que llevar a cabo en las redes neuronales CAN. Sin embargo, pues, dado que las redes neuronales se componen de funciones y no de valores continuos, pues, es mucho más complicado. De este modo, pues, los autores propusieron este, esta, esta función para quedarnos justo con aquellos valores que sí son de suma importancia, o sea, para poder aplicar la regularización. Y, pues, la forma en la que se propone es que para la función univariada L obtenemos su norma. Y, bueno, no es la función, es una matriz. Entonces, obtenemos la norma de la matriz L, que va de la capa L, y obtenemos su entropía. Sumamos todo esto y este valor nos va a definir si la activas, este valor de activación nos va a definir si el nodo se queda o no, dependiendo de un threshold que se haya predefinido. Y, pues, de este modo, pues, ya nos quedamos justo con una red mucho más pequeña. Nosotros hicimos una pequeña comparativa entre varios datasets y con arquitecturas que se utilizan comúnmente en el estado del arte. Por ejemplo, un árbol de decisión, los cabecinos, un supervertible machine, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos todos los datasets que se utilizaron. Y tenemos los valores de la métrica F1, que, pues, en general vemos aquí en negritas, los que quedaron en primer lugar. Por ejemplo, aquí para Spectre Heart, el Random Forest fue el primer lugar con 0.89. Y, pues, en general podemos observar que las redes neuronales CAN tuvieron un buen desempeño, que es comparable con el estado del arte. Fueron en primer lugar en tres casos y así es como se comportan con respecto a los demás arquitecturas. De igual manera, pues, también se obtuvo el ranking Friedman para los algoritmos. Recordemos que este es el promedio de los puestos que obtuvieron. Entonces, entre más pequeño, pues, es mejor. En este caso tenemos que el Random Forest fue el que más se acercó a uno. Y justo por debajo tenemos a la CAN. Entonces, en general tiene un buen desempeño en lo que se refiere a la práctica con tareas de clasificación binaria. Y, bueno, ustedes en este punto seguramente se estarán preguntando, ok, aprendemos funciones, pero qué es lo que nos arroja la CAN. O sea, cómo es que nosotros podemos ver cuál es el resultado. En general, lo que obtenemos son números, justo por aquello del threshold. Sin embargo, pues, podemos ajustar funciones específicas a las funciones que ya se aprendieron en las capas. Por ejemplo, en las funciones univariadas que ya se aprendieron en las capas, le podemos ajustar otras funciones, como senos, cosenos, o sea, funciones más amables. Y de este modo, la composición de todas esas funciones nos arroja valores en los cuales, por ejemplo, si retomamos el ejemplo del Iris Dataset, donde teníamos cuatro atributos, nosotros podemos obtener esta composición de funciones en las que nos explica cómo funciona el dataset a través de esta función. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos los valores específicos para x1, x2, x3, x4, podemos sustituir dentro de la ecuación que obtenemos y así saber si un determinado valor es versicolor o es virginica. Y, pues, de este modo, obtener la clasificación tal cual. Y, pues, como comprenderán una vez que se entrena la red neuronal, pues, es muchísimo más amable con respecto a cuestiones de tipo computacional, ¿no? Entonces, ya para terminar, en conclusión, pues, las redes neuronales CAN son muy nuevas, están creciendo, tienen mucho potencial. En la actualidad, como vimos, se pueden utilizar tanto, bueno, yo les di el ejemplo de la clasificación binaria, también ahí, por ahí venía la pérdida para la regresión, para tareas de regresión. También ya existen trabajos en los que se utiliza con imágenes para clarificación. Y, pues, bueno, obviamente también dada la salida en la que se obtiene, como se obtiene la función que nos explica los datos, pues, se puede aplicar directamente en ciencias exactas como en cuestiones de física o matemáticas, por ejemplo. Y, pues, también vimos que en general, con respecto al MLP, tienen una arquitectura bastante paralela. Sin embargo, pues, ambas tienen sus cuestiones ahí. Por ejemplo, la MLP no es del todo, pues, es una caja negra per se. Y, por otro lado, no tiene problemas de desvanecimiento de gradiente con respecto a la CAN. Entonces, en general, pues, podemos ver que es una buena alternativa, se puede trabajar con ellas. Y como un trabajo a futuro, pues, se puede implementar dentro de otros marcos. Y, pues, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Gracias.